Pasos para la curación Ahora en el Eclesiástico 38.11 dice Ofrece a Dios sacrificios agradables y da ofrendas generosas de acuerdo con tus recursos Que curioso este texto, créanme que lo he estudiado tanto y lo he preguntado tanto Y me llama tanto la atención porque en el anterior se entiende Arrepiéntete de tus pecados En el 38 en el verso 9 Pero que aquí abre de que para la curación hay que hacer ofrendas Créanme que no le veo como mucha conexión Pero así dice Dios ¿Y qué son estas ofrendas? Yo creo que la ofrenda más grande que uno le puede hacer al buen Dios Es la ofrenda del arrepentimiento Como vimos en el paso anterior Pero ahora esta ofrenda es una ofrenda de arrepentimiento Una ofrenda de remordimiento Una ofrenda no porque hemos hecho una ofensa a Dios A mí, que curioso, no me gusta hablar de que Dios está ofendido con mis pecados No, yo digo que Dios está llorando Viendo mi mala conducta Viendo que soy un ingrato Entonces yo entiendo que Dios en vez de estar ofendido está triste Porque es un papá ¿De dónde saqué esa idea? Vuelvo a la parábola del hijo pródigo Que esa parábola es preciosísima Da para explicaciones y reflexiones y no se acaba Ese papá no estaba ofendido Porque si hubiera estado ofendido El papá no hubiera salido como dice que lo vio de lejos Y salió al encuentro No esperó que llegara Sino que se fue a encontrarlo con abrazos, con besos Con anillo en el dedo, con vestido, con de todo nuevo Este papá feliz de que volvió ¿Cuál es la conducta de un ofendido? ¡Ah! Allá vuelve ese sinvergüenza Ahora que se quedó sin ropa y sin calzones Y sin nada y sin dinero ¡Que vuelva aquí! ¡Se la va a encontrar! ¡Aquí se vamos a encontrar hombre a hombre! Eso es estar ofendido Pero aquí no muestra nada de ofensa Sino de alegría, de volver Hemos encontrado al perdido Es la palabra que usa Entonces Yo creo Que una manera de hacer ofrendas a Dios Es la ofrenda De mi arrepentimiento Todo lo que se le ofrece a Dios Se vuelve veritorio Todo, todo se vuelve veritorio Entonces la primera es Ofrenda La ofrenda de mi vida De mi persona pecadora De mi persona que está mal Ahora Entonces le ofrezco a mi persona Pero después vienen las ofrendas Yo diría Primera ofrenda Dar algo así Especial Una cantidad especial O algo concreto especial A instituciones o a personas Pero Hay algo muy interesante En la palabra de Dios Que habla de las ofrendas O sea Los diezmos Hermano Los diezmos Según nuestra Santa Iglesia Católica No son obligatorios Cuidado Con Confundirte Los diezmos Son Voluntarios O sea Que la décima parte De tu trabajo Le pertenece al Señor Y el Señor te la pide La pide Pero Libremente No es como Esos algunos que dicen Usted tiene daudas Porque no le paga Los diezmos al Señor Quiere salir de deudas Páguele los diezmos al Señor Mentiras Eso se llama Hacer negocio con Dios Con Dios No se No se No se hace negocio A Dios se da por amor No es un negocio Eso es manipular la conciencia Eso decirle a la gente Que tiene que dar Para que salga de deudas O porque tiene deudas Porque no da el diezmo Eso es pecado Yo creo que es un pecado Gravísimo Manipular la conciencia Y hacer creer Que eso es obligatorio Bendita Iglesia Católica Nuestra Que nos enseña Que somos libres Y que nos pide el diezmo Sí Pero voluntariamente Malaquías 3.10 De ahí en adelante Hasta el verso 12 Mejor del 7 Del 3 Del 7 al 12 Y en el verso 12 dice Y espera toda bendición Cuando hagas tus diezmos ¿Quieres toda bendición? La diezmo No quieres toda la bendición Tampoco diezmos Yo aquí no estoy manipulando La conciencia Estoy diciendo lo que dice La palabra De una manera voluntaria Pidamos al Señor La gracia De ser generosos Si yo voy a contarles De todas las bendiciones Que Dios da A la persona Que da el diezmo No acabo Unos amigos míos En la Argentina Estaban quebrados Estaban confundidos En la miseria Se habían Dañado un montón De negocios Y empezaron a dar el diezmo De a poquito De a poquito Como Dios le fue dando Le fue dando Y lo sacó de la ruina A una enfermera Que yo conocí Ella me oía Lo del diezmo Y comenzó a dar un poquito Porque yo digo La persona que no está Enseñada a dar el diezmo Le queda muy difícil Dar el diezmo Porque dar el diezmo Es muy duro Pero poquito a poquito Un día más Vas a ver Que no te hace falta Y cada domingo Cuando vayas a la Eucaristía Das tu diezmo Un poquito más De lo común y corriente De acuerdo con tus entradas Y esta enfermera Empezó a dar un poquito Un poquito A los diez meses Dio el diezmo completo Y no se dio cuenta Que no le hacía falta Cuando dio el diezmo completo A los diez meses La llamó el médico Y le dice Fulana Usted ha sido muy fiel conmigo Le voy a subir su salario El diez por ciento Es mucho el diez por ciento Y Se lo voy a hacer Retroactivo A diez meses atrás Le voy a comenzar A dar el diez por ciento De aumento A diez meses atrás Y diez meses atrás Había sido Cuando ella comenzó A dar un poquito Del diezmo O sea que el Señor Le devolvió todo Y más Y más Pero que duro Hace el diezmo Comienza un poquitito Un poquitito Y un poquitito Verás Como dice En el libro Del profeta Te da toda bendición Hasta que no quede Nada en tus glaneros En Malaquías Tres siete doce No quede nada En mis glaneros Oremos Queridísimo Jesús Gracias Por enseñarme Que La décima parte De mi trabajo Es para ti Gracias Jesús Por decirme Que el voluntario Los dieron Y no estoy haciendo Un problema En mi cabeza De angustia Gracias por esta Santa Iglesia Católica Que me enseña De una manera Tan bella Y tan libre Y tan agradable Todas tus enseñanzas María Por las llagas Y la sangre De Jesús Bendícenos Amén Doe Doe Vamos a